La tienda en casa La Speedboot me ha cambiado la vida, de verdad, es increíble Aprovecha esta increíble oferta y tan solo por 9.99, llévate esta increíble superbarca, la Speedboot no te fallará Además, si llamas ahora, te llevarás de regalo tu segunda barca para tus amigos o familiares ¡Guau! Increíble oferta, ¿verdad? Pues llama al número que aparece en pantalla y no dejes pasar esta increíble oportunidad Speedboot te cambiará la vida, repito, te cambiará la vida